Es que hay muchas cosas nuevas. Acá no me traigan perros que yo después me tengo que hacer cargo, decía Sanchori en La Flore. Y la hija y la mujer le había dicho que le iban a dar una Blackberry. Pero él, ¿qué sabía? ¿Viste cómo han cambiado los perros? Antes en esos patios había un perro, era condición sine qua non para tener perro tener patio. El perro vivía afuera antes, a la intemperie, y comía lo que sobraba el perro. ¿Qué le daba a un mal perro? Hueso, grasa, y no se enfermaba. No tenían urticaria, los perros ni hígado me parece que tenían. Y además trabajaban de perros, tenían obligaciones, cuidar la casa. Los perros a veces más malos que la mierda, los tenían atados, entraban forasteros y sacaban recagando los perros. El perro solo cuidaba un terreno, le ponían en el frente del lote un alambre en el piso, así corría con la cadena y patrullaba el lote, anda a meterte, te comía el perro vivo. Le dejaban más corto porque los conocidos ya sabían que a la punta no llegaba y se mandaban por ahí. Una rabia, un asco, el perro que no los podía morder, les tiraba patadas voladoras para estimarlo, mirá. Ni hablar los perros de campo, comían de las osamentas, huesos de animales muertos, un aliento a podrido. Se sentían a 200 metros otros perros. Cazaban para comer zorro, liebre, lo que hubiera asesino, los perros se peleaban entre ellos, hervían de pulga. Se echaba el perro y lo movían las pulgas antes y el perro estaba orgulloso de eso. Tenían oficio los perros, el ovejero de la ralde, los perros de policía, los perros de los trineos ni hablar, los lazarillos de los ciegos. Los galgos corrían carrera, los perros pastores no predicaban si no cuidaban animales. Todos los perros haciendo algo, el cusquito faldero era un adorno en la falda de la dama, el cusquito ratonero no se agarraría ratones como el garronero te agarraba los garrones. Pero todos tenían que servir para algo, los perros todos trabajaban y tuvieron ahí de formar sindicato, los perros. Eran otros perros, más perros los nuestros, perros vagabundos que eran una institución, mirá el callejero de Cortés y no, nadie les daba alimento. Alimento balanceo, viste lo que han dado mañana al súper a comprar alimento balanceo, vas a ver lo que hay para cachorro, para perro adulto, para perro viejo, para hembra que están lactando, fortalecido, mineralizado, digestivo. Puta, dale la plata que vaya él a buscarlo, qué sé yo cuál hay que llevar. A los perros los bañan, los perfuman, los pasean, hay paseadores de perros, nosotros crecimos sin que nadie nos pasee, y era un paseador para el perro. A los perros los llevan a la veterinaria, a la peluquería, que los peinen al psicólogo, hacen terapia a los perros, porque no son conscientes de su perrez, como no tienen olor a perro, no tienen pulga, no saben toriar. ¿Qué mierda sabe que es perro? Tienen que ir a un psicólogo, que es perro, perros. Perros de departamento, peinados con un moño rojo, pasean su sexualidad indefinida, camino a un psicólogo, que los ayuda a definir si son macho o hembra, porque le pusieron loli de nombre. ¿Qué mierda es ese nombre? ¿Macho o hembra? Loli se llama el perro. ¿Cómo le van a poner loli? ¿No ve que lo confunden al perro? Hay hoteles pa' perro, guarderías pa' perro y bares pa' perro. ¿Y el dueño dónde lo espera? Echaba bajo la mesa. Ahora no se dice más pichichos, se dice mascota. Llegás a decir cusco y te denuncian por discriminación. Ahora en Estados Unidos hay un canal pa' la mascota. Lo único que faltaba, otro más en la casa pa' pelear por el control remoto. Y este lo va a defender con uñas y dientes, acordate lo que te digo. Donde me digan que hay que ponerle una tela en la cucha, agarro yo el alimento y el control remoto y me voy yo a la cucha. Y que vengan a buscarme pa' pasearme y pa' llevarme al psicólogo. Los perros, hay perros nuevos. El setter no es un pullover, es un perro. Pitbull no es una cerveza, es un perro también. Yo en la facultad llegué hasta salchicha, que ya era un perro largo, difícil de estacionar. Pero está el base de ese que es salchicha, pero picado, grueso, pesado, no se puede doblar, no lo puede acomodar a ningún lado. Hay un perro labrador, esto se debe a un error. ¿Qué puede labrar un perro como no sea la tierra pa' esconder un hueso? Un perro ladrador debe ser. Y está el perro guardarrail, me decía el Hugo Suárez. Era el Rottweiler, le rojo la mierda a él. Un perro cuatro por cuatro, cabezona, cara de hijo de puta. Siempre hubo perros, grandísimos hijos de perra, como el perro el hortelano, que ni hacía ni dejaba hacer. Pero ahora al perro nosotros tenemos la culpa. Nosotros al perro lo hemos ido haciendo resentido, porque le hemos reprimido los instintos. Y lo hemos ido reemplazando. Como guardián de la casa lo reemplazó la alarma. Como mejor amigo el hombre lo reemplazó el Viagra. Entonces el perro, por resentimiento, por celo, se ha hecho alcahuete. Lo único que faltaba. Ahora el perro botonea, si llevas dólares, si llevas contrabando. Y nosotros teníamos que decirle al perro, cállese la boca, perro alcahuete. Muchas gracias. ¡Muy amable!